Hola, esto es La Camioneta Roja, tu podcast para el camino. Una iniciativa de Santo Domingo Motors, concebida para crear contenido de valor sobre el mercado automotriz dominicano. Yo soy Paola Soto, acompáñanos en esta ruta. Bienvenidos a La Camioneta Roja, tu podcast para el camino. Una vez más, agradeciendo la sintonía de quienes nos acompañan. Hola, hoy tenemos a Marieli Figueroa, quien es directora comercial y de postventa de Santo Domingo Motors. Hola Marieli, ¿cómo estás? Hola Paola, muy bien, ¿y tú? Gracias por estar acá. Me voy a permitir introducirte. Marieli, como dije, es directora comercial y de postventa de Santo Domingo Motors, una importante empresa del sector automotriz y quien está detrás de este proyecto que estamos hoy llevando hasta ustedes. Marieli cuenta con más de 15 años de experiencia ocupando posiciones directivas en empresas del sector automotriz, tanto en República Dominicana como en Venezuela, trabajando con diferentes marcas de fabricantes, perdón, con diferentes fabricantes de vehículos en el área comercial y también con experiencia en el área de piezas y postventa. Marieli es venezolana. Sí. ¿Cuánto tiempo tienes aquí, Marieli? Yo lo sé, pero para que la gente lo sepa. Cinco años, ya estoy casi aplatanada, ha sido una experiencia muy, muy gratificante y muy bonita, y la verdad que es un país maravilloso para estar. ¿Y ya aprendiste que no le echamos agua al concón o le echas agua al concón? Todavía, ya lo aprendí, ya lo aprendí. Ok. Todavía como arepas, ¿eh? ¿Cuántos años te tomó eso? Me tomó como cuatro y medio. Señores, ella duró cuatro años echándole agua al concón. Pero nada, para tranquilidad de todos, ya eso no sucede, correcto, ya no sucede. Bueno, estamos más tranquilos. ¿Cómo tú te encontraste cuando llegaste a este país a hacer vida, el tránsito? Wow, eso fue una de las cosas más impresionantes, porque cuando tú te relacionas con dominicanos, la gente es súper amable, súper simpática, pero cuando te vas al tráfico, la verdad que es otra cosa, ¿no? Hay cierto caos y cierta agresividad al momento de manejar que me costó bastante. O sea, el mismo dominicano que te dicen en el ascensor, pase adelante, dama. Ese mismo. Te toca bocina. Y no me da paso. Es irónico, sí, pero es una de las conductas que como dominicanos tenemos que revisar para que todo lo que vamos a aprender en este episodio y en el próximo, en todo lo que estamos tratando de construir para beneficio de la audiencia, pues se convierte en algo productivo. Cambiar la cultura para no solo depender del mercado y de las tecnologías. ¿Qué vamos a hablar hoy con Marielle? Bien, vamos a hablar de un contexto bien particular que hemos estado viviendo desde la pandemia, desde el año 2020, que se ha extendido hasta hoy, ha mejorado un poquito, y de eso hablaremos más adelante, pero creo que vale la pena rescatar ese tema. Estamos hablando de el aumento en los precios de los vehículos y la escasez de algunos productos en específico, que entiendo que se acentuaron más durante el 2021, pero hoy todavía tenemos la resaca de esa problemática. Bueno, de cierta resaca creo que todavía estamos en la tormenta, todavía queda, creo que por lo menos un año más, o un poquito más de ese problema de escasez. Pero sí, efectivamente, hay varias cosas, ¿no? Desde el 2020, con toda la situación de pandemia, fueron muchas las causas que rompieron la cadena de suministro, que empezaron a generarse demandas de otros sectores, y la verdad que eso ha impactado mucho, no solo el sector automotriz, que es el que conozco más de cerca, sino a todos los sectores que estamos. O sea, cuando tú antes por internet pedías algo, probablemente lo tenías 24 horas, pero ya lo estás viendo que te lo ponen a una semana, dos semanas, porque realmente los temas logísticos han complicado muchas cosas, y el tema de los precios también ha afectado en todos los sectores. Hay inflación en todo el mundo. Vamos a empezar por el principio, Marieli. Vamos a devolvernos al 2020. Cuando comienza el mundo a cerrar sus puertas, ya hay una producción en curso en cada fabricante. Vamos a hablar de, bueno, particularmente los fabricantes que en ese momento manejabas y los que manejas hoy. Y entiendo que el efecto de esa paralización no se vio inmediatamente. ¿Cuánto tiempo le tomó al sector comenzar a sufrir el efecto de esa paralización de operaciones? Yo creo que como unos seis meses, ¿ok? Las fábricas empezaron paulatinamente, así como se fue moviendo las fechas de pandemia, se fueron cerrando, y como todo en el sector automotriz, los impactos siempre te tardan seis, ocho meses. Pero apenas cerramos, a los seis meses ya empezaron los problemas de escasez importante, el alza de precios en todo, en los contenedores, en los vehículos. ¿Cómo comenzó a suceder? En ese punto que ya pasan los seis meses, más o menos, cinco, seis, siete, ocho meses, ¿cómo comenzó a suceder? Los fabricantes, ¿cómo respondían a esa situación? Mira, el tema más importante que hay aquí es la escasez de semiconductores, o por lo menos el más conocido o el de más impacto. En el 2020... Vamos a detenernos ahí. Ok. Vamos a ir por partes, como ya que el destripador, ¿qué es un semiconductor? Mira, un semiconductor son los microchips, que utilizamos en casi todo lo que usamos. Esa tablet que tienes ahí, el teléfono celular, los vehículos, todo usa semiconductor, bueno, usa microchip, que en el interior tienen semiconductores, que tú en las cosas más sencillas creerás que no hay, pero lo hay. O sea, en una leva luna, leva vidrio de un vehículo hay un semiconductor. Entonces, son todos esos elementos electrónicos que forman parte de casi la cotidianidad. Yo creo que tenemos una dependencia importante de ese microchip en toda nuestra vida. ¿Cómo aproximadamente cuántos semiconductores puede tener un vehículo? Bueno, depende, pero puede estar entre... Yo voy a adivinar, me voy a animar. A ver, y yo te digo si está así. Estoy hablando desde la ignorancia, desde la ignorancia pura. ¿1.600, quizás? Entre 1.000 y 2.000 semiconductores puede tener un vehículo, todo depende del nivel de tecnología que estamos hablando, ¿no? Eso varía y te puedo decir, aproximadamente el 30% de esos semiconductores se usan para sistemas de seguridad. Luego tienes un 20% que se usa, o un 30% para todo lo que es confort, aire acondicionado, nos gustan las pantallas, con Apple CarPlay, con el tablero electrónico. Y luego tienes otro 20% con temas de infoentretenimiento y conectividad. Y luego un 10%, más o menos, un 15% para todo lo que es el sistema de propulsión de los autos y todo esto. Entonces, te puedes imaginar que 1.500 semiconductores es una pieza importantísima en un vehículo y cuando dejas de tener esa llegada de esa pieza en la línea de producción, pues se te complica bastante. Entonces, ¿a qué se debió? ¿O a qué se debe? Porque entiendo que es un problema que continúa. Esa escasez de semiconductores, sabemos ya que la pandemia alteró el curso de toda la cadena de suministro, no solamente del sector automotriz, sino de diversos sectores productivos de la sociedad. ¿Qué pasó? Porque ya eso lo hemos dejado atrás, ya estamos a prácticamente más de dos años de ese suceso. Bueno, cuéntame un poquito qué ha pasado, que todavía seguimos sintiendo los efectos de esa escasez de semiconductores y háblame un poquito de ese contexto. ¿Qué pasó cuando se retomó la producción de semiconductores, que no comenzó a llegar como de costumbre al sector automotriz? Háblame de ese contexto, por favor. Sí. Mira, con la llegada de la pandemia en 2020, pues evidentemente se pararon las líneas de producción. Fuimos todos a casa, a trabajar desde casa. Los niños tenían que ir al colegio desde casa y todos decían, bueno, yo no tengo computadora para que los niños vayan al cole virtual. Ok, necesito dos computadoras para los chicos. Y empezamos a tener con esa vida desde casa una demanda a los productos electrónicos muchísimo mayor de la que acostumbrábamos. Mientras que, por el lado de las plantas de automóviles, se pararon, porque no se estimaba que la gente iba a estar comprando carros, había que estar en su casa, las plantas se cerraron. Y luego, cuando comienza la reactivación del sector, ya se habían hecho pedidos de semiconductores hasta que se paró la producción y luego había que retomar esos pedidos. Cuando contactabas a los fabricantes de semiconductores, pues ya no tenían entregas a ocho días, sino que ya tenían entregas, como en promedio eran como ocho días en ese momento o antes de pandemia, a seis meses. Entonces, y no te daban la garantía de la cantidad porque habían otros sectores que manejaban un volumen mucho más alto, que es el de electrónica, el de consumibles, de ese sentido, pues tenían acaparada la producción. Realmente es interesante ver cómo antes, cómo la subida de esa demanda desajustó totalmente al sector automotriz. Entonces, a eso tienes eso, ¿no? Luego le podemos sumar que el, yo creo que como el 60% de la producción de semiconductores se hace en Asia y una de las plantas más grandes se quemó en el 2021. Entonces, recuperar eso va a ser bastante difícil y todavía están en proceso. Entonces, al final tienes muchos elementos que jugaron en contra dentro del sector automotriz para poder disponer en forma y tiempo de esos semiconductores. Es decir, que el sector automotriz perdió prioridad en cuanto a los fabricantes de semiconductores, pasó a otro plano con respecto a los sectores que son más enfocados en tecnología, electrónica y eso. Correcto, no solo por eso, sino que hoy la participación del sector automotriz en el mercado de semiconductores es como un 10 o un 15% nada más de lo que se produce de semiconductores. Todo lo que tiene que ver con electrónica ocupa la mayor cantidad de la demanda de estos microchips. Entonces, evidentemente empieza un tema de precios para poder conseguir producción de semiconductores y la oferta y demanda, pues, es lo que hacen, ¿no? Cuando hay más demanda que oferta, pues, los precios tienden a subir. Entonces, por ahora yo, o hasta ahora, no se veía otra forma de resolver el problema que no fuera por precios de cara a los ensambladores y fabricantes, ¿no? De tratar de conseguir semiconductores. Entonces, esa situación nos lleva al tema del precio. Sí. Esa y muchas otras. Bueno, vamos a ir por partes. Luego me comentas de cuáles son los otros factores. Entonces, estamos entrando un poquito en tema precio. Sabemos que el sector automotriz, al igual que cualquier otro sector, se ve afectado por la inflación y los precios suben. Pero, no menos cierto es que vimos un aumento fuera de proporciones en los precios de productos. Estamos hablando de productos, tanto nuevos como productos de segunda mano. Estamos hablando de vehículos, señores. Entonces, ya estamos entendiendo por tu conversación de que uno de los factores fue el tema de la escasez de semiconductores y de que eso provocó que los fabricantes tuvieran que ofertar más por obtener su materia prima y garantizar la continuidad de sus operaciones. ¿Qué otro factor ha alterado los precios de productos en el sector automotriz? Entonces, podría hablarte de los fletes, para que tengas una idea, a inicios del 2020, antes de marzo, se podía conseguir un contenedor de Asia hasta América en unos 1.500, 2.000 dólares. Hoy estamos recibiendo cotizaciones de 17.000 y 20.000 dólares. Eso, evidentemente, impacta en el costo del vehículo, ¿no? Tanto nuevo como de segunda mano. Porque, bueno, lo que tú antes traías con 2.000, ahora tienes que pagar 20.000. Eso creo que es uno de los factores más críticos del incremento de precio, porque no solo aplica cuando vas a mover el vehículo. También aplica para los fabricantes, que con una economía globalizada, unas piezas vienen de un país, otra pieza viene de otro país, y al final todos esos costos de esas piezas que yo necesito para armar el carro, pues están afectados por el tema de los fletes. Eso estamos hablando de los carros que llegan de fábrica. Sí. Y los carros de segunda mano. Te hago la pregunta porque uno que está involucrado en este sector, la gente tiende a hacerle cuentos diferentes. Entonces, un amigo que vendió su carro y decidió venderlo ahora porque se emocionó cuando se enteró de que si antes de la pandemia le daban 20.000 dólares por su carro de segunda mano, le estaban dando 23. Sí. Y le hizo mucho sentido ganarse esos 3.000 dólares. Uno está acostumbrado a que los vehículos se deprecien en el tiempo y ocurrió lo contrario. Sí. Háblanos un poquito de ese fenómeno. Eso tiene que ver también con el incremento de los precios, no solo en vehículos de segunda mano, sino también de vehículos nuevos, y tiene que ver con oferta y demanda. Hoy, desafortunadamente, no en todos los productos, pero en algunos de los más demandados no existe la disponibilidad inmediata, y para algunas personas es imperativo tener el vehículo ya, y es capaz de pagar un poquito más para tener el vehículo en ese momento. También hay una, la escasez no solo es en República Dominicana, es a nivel mundial. Entonces, la oferta que tú tienes de vehículos nuevos y usados, que venían, que acá en este país vienen principalmente de Estados Unidos, pues en Estados Unidos hay una inflación y hay un costo importante de vehículos usados que está haciendo que la oferta sea mucho menos atractiva y que puedas, o sea, empiece a aumentar los precios en ese sentido. Entonces, eso nos llevó a un contexto en donde resultaba muy atractivo adquirir tu vehículo y quitarle los plásticos. Sí. Pasó, sucedió. Sí, la verdad ya la brecha entre el precio de un vehículo usado y un vehículo nuevo se va cerrando, ¿no? A pesar de que los vehículos nuevos tienen una carga impositiva importante, ya esa brecha se ha ido cerrando con todo este desajuste un poco de los costos alrededor de lo que es mover un vehículo. Tocaste un punto al que yo quería llegar, que es el tema del costo de los vehículos nuevos. Háblanos de cómo se compone ese costo. En República Dominicana, y me voy a atrever a solo circunscribirme en este contexto, culturalmente se entiende de que es muy costoso adquirir un vehículo nuevo versus uno de segunda mano. Entonces, el consumidor, a veces sentimos que el consumidor no entiende a qué se debe eso. Entonces, me gustaría que tú me comentes un poquito de cómo se compone el precio de un vehículo nuevo. Sí, claro. Nosotros como representantes de marcas compramos en un incoterm que se llama CIF, que significa el costo del vehículo, insurance, que es el seguro, y el flete. Eso significa CIF. C-I-F, costo, seguro y flete. Y eso es el vehículo puesto en el puerto en República Dominicana. Eso significa. Ese costo que nosotros pagamos CIF es el carro puesto en República Dominicana, en un puerto dominicano. Luego, a partir de ahí, empiezan una serie de costos que tienen que ver con impuestos. Tiene que ver con el impuesto aduanal, el arancel de aduana. Hay un impuesto que varía entre un 10 y un 20 por ciento y un cero en algunos casos con algún tratado de algún país. De libre comercio. Correcto. Luego tienes un 17 por ciento que va a la placa. Tienes un 1 por ciento que es de CO2, del 1 al 3 por ciento. Depende de las emisiones que genera ese carro. Y al final, para contar un poco, si del costo CIF al precio, hay 64 por ciento. Del costo CIF al precio que paga el consumidor final. Correcto. Tienes un, solamente en impuesto, tienes un 64 por ciento más. Solamente en impuesto. La carga impositiva es importante. Correcto. O sea, un carro que cuesta 100, tiene 64 de impuesto y el resto es el costo CIF. Correcto. Interesante esta información porque uno ve productos y no entiende al final del día qué uno está pagando por ese concepto. Y es bien sabido que el mercado automotriz es uno de los que lleva carga impositiva más importante aquí en República Dominicana. Así es. Háblanos un poquito, vamos a desarrollar un poquito más el contexto de escasez de producto. Ya entendimos esa parte. ¿Eso permea dentro del sector? Tenemos venta. ¿Llega post-venta ese desafío? Cuéntanos un poquito cómo. Claro. Te contaba que la cadena de suministro se rompe. Y te pongo un ejemplo de los semiconductores. Bueno, te voy a hablar de piezas de repuesto. Una pieza antes tú no la tenías y en 15 días tú podías ya estar recibiendo la pieza. Hoy estamos hablando de 60 días. La verdad que todo este tema de la cadena de suministro. Primero, en el 2021 tuvieron que salir de esa flota de barcos que llevan contenedores. Entonces, una parte tuvo que ser descartada por un tema ambiental y algunos compromisos ambientales que se habían asumido como mundo. Explica un poquito eso mejor, que no te... No entendí, en buen dominicano. Nosotros tenemos una oferta de barcos que llevan contenedores en el mundo, ¿ok? Y hay compromisos ambientales que se firmaron en París. Los famosos Acordos de París, la Agenda 2030. Correcto. Y hay algunos compromisos y entre ellos estaba ahí, como ocurre con los carros, había una flota, por llamarlo de alguna forma, o una cantidad de barcos que ya no estaban cumpliendo con esas... Por los altos niveles de emisiones. Correcto. ¡Wow! Esto llega lejos. Sí, sí, sí. Entonces, esa exigencia ambiental hizo que se descartaran barcos en el 2021, pero con la pandemia en el 2020 no se pudieron construir los que iban a sustituir esos que descartaron en el 2021. O sea, no hubo... O sea, que la capacidad instalada disminuyó. Disminuyó. Entonces, tienes menos oferta de barcos para montar contenedores. Luego, en el 2020... ¡Wow! Pero yo he quedado perpleja, como decimos, porque uno no se imagina que... Estamos familiarizados con los Acuerdos de París y la Agenda 2030, pero jamás uno se imaginaría que, como dicen aquí, tú... Entonces, aquí te da gripe allá. Así mismo. Una decisión de esa magnitud permea e impacta de manera directa prácticamente el suministro de un sector en cualquier parte del mundo. Así mismo. Y te cuento que con todo lo de la pandemia, evidentemente el tráfico marítimo es circular y cuando llegó la pandemia, pues muchos contenedores de Asia venían moviéndose hacia América y ahí te puedo hablar de todas las cosas de suministro médico y una cantidad. El comercio regular que ocurre entre Asia y América y llega la pandemia y los contenedores se quedaron en América y no regresaron. Entonces, teníamos una crisis de contenedores. Entonces, teníamos la crisis de los barcos, la crisis de los contenedores y la verdad que se complicó bastante. Exactamente. Incluso recuerdo en enero o febrero del 2021... Y ya cuando eso sabíamos que el mundo nos iba a acabar. Correcto. Aunque parecía, pero no. En enero o febrero del 2021 se celebraba el año chino, el año nuevo chino, y aprovecharon esas festividades en que la producción china bajó y las exportaciones se pararon, por lo menos por una o dos semanas, en teoría, entre comillas, ¿no? Lo digo, para tratar de devolver los contenedores. Entonces, te podrás imaginar cómo el mundo desajustado en ese sentido empezó a decir, bueno, mira, nada más tengo diez contenedores. Te voy a decir diez porque los números... En dominicano decimos se desacató. El mundo se desacató. El mundo se desacató. Para que continúe aplatanándote. Y te podrás imaginar todo ese caos de lo difícil que fue conseguir fletes. Entonces, te digo, por ejemplo, en el caso de las piezas. Ocurre lo mismo, lo traemos en contenedores. Entonces, ahí los retos son otros y tienen que ver con planificación, ¿ok? En estos momentos donde tantas variables influyen, la capacidad que tenga el fabricante de darte las piezas, luego que tú puedas conseguir el contenedor y que llegue a tiempo, esas son variables que dentro de... Está en tu círculo de preocupación, pero no está en tu círculo de acción, ¿no? Entonces, ahí lo que toca es tener herramientas de planificación, cambiarlas, ajustarlas, no cambiarlas, ajustarlas a la realidad nueva. Y ahí es donde no solo la tecnología te ayuda para hacer todas esas predicciones que afortunadamente dentro de Santo Domingo Motor contamos con la tecnología y no solo la tecnología, sino con el equipo de gente con bastante criterio, bastante experiencia para tomar las previsiones en ese sentido, ¿no? Porque comprar un carro nuevo no solo es tu inversión, sino que tú quieres tener garantía durante el tiempo de esa inversión y como compañero. Y del servicio, sobre todo. Exactamente. Y eso que tú describes impacta directamente el servicio. Así mismo. Me choca mi carro, me hace falta una pieza. Así es. Y la decisión que se tomó en el 2021 del embarque tiene directamente que ver con que la pieza no me llegue a tiempo. Y entonces al final tienes un cliente que anda a pies que no entiende ese tipo de cosas. Y bueno, es uno de los objetivos que hemos perseguido con estos espacios, tratar de compartir estas informaciones que no son típicamente conocidas o que no se conversan para que el consumidor entienda cómo funciona este sector. Al final del día uno va, cuando está comprando un carro, no se imagina el mundo que hay detrás de este negocio para que al final del día salga esa familia con su carro, estrenando su carro, feliz, a celebrarlo. ¡Wow! Así es. Me puso a reflexionar eso. Eso me dejó lo de los barcos. Qué interesante. Sí, la verdad que sí. Y mira, muchas, por ejemplo, en el caso de piezas, y lo digo con bastante propiedad porque lo vivimos día a día, el hecho de decir, bueno, mira, yo tengo que hacerme de un inventario mucho mayor para poder contrarrestar todas esas posibles inconvenientes. Un inventario que tiene un costo. Que tiene un costo en espacio, físico, financiero, tiene un costo muy importante, pero al final lo que tú quieres es darle un servicio al cliente, ¿no? Entonces, ahí como empresa, pues, la decisión estaba clarísima. Mientras nosotros podamos garantizar el servicio, pues, la inversión la vamos a hacer. Y te dije, la inversión en tecnología, con el equipo que tenemos, en inventario, para que esas cosas pasen. Pero es complejo porque las variables cambian cada día. Es bien entretenido. No te aburres, ¿no? Me llevas a hacerte una pregunta ya un poquito más que tiene que ver con tu trayectoria profesional. Dijimos que tienes más de 15 años en el sector, tanto aquí como en Venezuela. Sí. ¿Habías vivido una situación similar donde se rompiera el orden de lo que debía suceder y eso provocara todo un esquema desafiante? Mira, similar como la pandemia, no, porque la pandemia paró el mundo entero, pero sí hechos que afectaron el sector en particular, ¿no? Y me recuerdo el terremoto de Japón, que Japón es una potencia dentro del sector automotriz y eso, por supuesto, paralizó el país por mucho tiempo. Los japoneses trabajan con la mayoría, ¿no? Y sobre todo las plantas de ensamblaje con una metodología de trabajo use in time, en donde tú tienes tus tiempos muy bien planificados y, bueno, tú sabes que los japoneses son bien planificados, y todo lo cumplen como va. Y esa ruptura del proceso normal de las cosas hizo que hubiera muchísima escasez en el sector automotriz, que eso, evidentemente, siendo Japón una potencia en el sector, pues un proveedor importante en otros países del mundo, que dependen de piezas que se ensamblan o se fabrican en Japón para ensamblar esas mismas marcas japonesas sus vehículos, ¿no? Y la verdad, recuerdo como ayer que me decían, puedes pedir autos, puedes pedirlo, pero rojo no, porque rojo no hay. Entonces yo decía, ¿cómo? Sí, sí, rojo no hay. Pide cualquier color menos rojo. ¿Qué pasaba con el rojo? No había, la fábrica estaba cerrada. La fábrica que hacía el color. Que hacía el color. ¡Guau! Sí, sí. Y la verdad, algo en Japón que terminaba afectando... ¿De qué color es tu carro, María? Mi carro es rojo. O sea, que en ese contexto hubiese sido blanco. No, hubiera tocado otro color. Elegir otro color, así es. Interesantísimo. Y a lo mejor esta pregunta se la tengamos que hacer en algún momento un fabricante, pero si tienen la respuesta sería de provecho para todos. Si ya se sabe que el sector es tan vulnerable a que... Esa método de la Just-in-Time, si algo falla, afecta mucho y el impacto es importante. ¿No se está trabajando en tratar de hacer las cosas diferentes, de innovar en ese sentido y de tener un poquito más de redundancia en este proceso para que no se vea afectado el consumidor tan directamente en ese sentido? Sí, en esa historia que te eché del terremoto de Japón, recuerdo que las fuentes cuando eran de Estados Unidos no tenían tanto problema porque manejaban también algunos esquemas de redundancia dentro de las plantas de ensamblaje. Ahora bien, el tema de los semiconductores, y vuelvo a ese tema porque realmente ha sacudido un poco el sector. Es la espina dorsal de todo este tema. Sí, tiene problemas también con algunas piezas, pero realmente el problema más serio lo tenemos con semiconductores. Y no solo en el sector automotriz, te hablo del sector que conozco, pero también lo hay en el sector de electrónica y toda esa dependencia de pocos proveedores. Te digo que hay cinco fabricantes que manejan el 80% de la producción de semiconductores, así que es muy sensible cuando uno falla, el impacto que tiene es importante. Ya hay países como Estados Unidos que tienen un plan de, creo que si no me equivoco, 80 mil millones de dólares solo para trabajar proyectos de mejoras y construcción de fábricas de semiconductores. En Europa, España, por ejemplo, tiene unos ERTE que creó para crear fábricas también de semiconductores de varios niveles. Porque también ocurre algo, mira, con semiconductores tienes de diversos niveles. Los más tecnológicos, que manejan 5G, que manejan toda esta tecnología de inteligencia artificial que viene y que son las cosas que hoy se están escribiendo para que en dos años se produzca, pero están los que hoy necesitamos. Pero fabricar una planta te puede costar dos años en tiempo. Entonces, ¿en dos años cuál es la tecnología? ¿A qué chip voy a querer fabricar en ese momento? Esa es parte, por ejemplo, interesante del proyecto de España porque está contemplando chips que hoy usamos. Entonces, no solo están pensando un poco en tecnologías de vanguardia, sino que también de abastecer el mercado. Y ya estas decisiones ya son de Estado. Incluso hablan de seguridad jurídica del país, o sea, seguridad nacional. El tema de semiconductores en algunos países porque realmente dependemos mucho de ellos en todos los sectores. Estados Unidos es una potencia en fábrica de electrónicos, ni en el norte de Japón, ni de Asia. Y depender de algún tercero y con todo lo que está sucediendo en el mundo, todo el tema bélico, todo el tema de la cadena de suministro, depender de algún lugar del mundo y no del local para esas grandes potencias, ya es un tema de interés nacional. Buenísimo. Hablaste del tema bélico. Voy a aprovechar que lo mencionaste. Sí. ¿Eso tiene alguna repercusión de forma directa o indirecta en todo este tema de la escasez de producto? De forma directa, directa, directa. Para que tengas una idea, el principal material de semiconductores que se usa es el neón. ¿Y sabes cuáles son los dos países productores más grandes de neón? Rusia y Ucrania. Correcto. Respuesta correcta. Entonces podrás imaginarte que no están pensando en eso, ¿no? Claro. Entonces eso afecta muchísimo todo el tema de semiconductores y por eso hoy estamos teniendo también como otro pico, ¿no? Y también ellos son productores de todo lo que es raw material y eso también está impactando mucho en la oferta que esté disponible para la fábrica. Bien. Gracias por esa aclaración. Todavía estamos en el 2022 mediados. ¿Tenemos todavía escasez importante de producto? ¿O podemos decir que lo peor ha pasado y estamos ya saliendo de ese proceso? Creo que no. Todavía no estamos saliendo. Estamos todavía en esta situación de escasez. Te decía, hoy un semiconductor llegaba a una fábrica quizás en dos, tres semanas. Ahora está llegando en seis meses. Entonces eso por supuesto va a alargar el tema de la solución de abastecimiento y hasta que no esas fábricas que están trabajando en esa expansión. Porque imagínate, tú eres una fábrica de semiconductores y tienes una lista de espera de chips. Tú por supuesto estás invirtiendo para tratar de atender esa demanda. Y eso no lo veo resuelto por lo menos hasta mediados del año que viene, por lo menos. ¿Y qué le pudiésemos sugerir al consumidor que está pensando en cambiar su vehículo? Sí. Y está viendo atractivo que su vehículo usado lo puede vender por mejor precio que hace algunos meses. ¿Cuál es el mejor momento? Si tú lo tuvieras enfrente a ese consumidor y le tuvieras que dar un consejo, ¿cuál es el mejor momento para tomar esa decisión? Bueno, es una pregunta difícil, pero creo que si el vehículo que estás buscando está disponible, es el momento de ahora para comprarlo. Porque evidentemente el crecimiento de precios va a venir, vamos a seguir teniendo aumentos de precios. Sí, porque también yo particularmente he escuchado comentarios de gente que dice, bueno, a lo mejor bajen. ¿Qué le tenemos que decir a esa gente para manejar sus expectativas? Mira, los precios van a seguir en algunos modelos en crecimiento, en aumento, porque lo que te comentaba, tenemos temas de logística, tenemos temas de semiconductores que están afectando un poco la disponibilidad, por lo que no veo un reajuste de precios en ese sentido. Y también es importante entender que los vehículos hoy, comparados con los que teníamos en 2019 o los que teníamos en 2018, llevan una carga tecnológica bastante diferente. Hoy recuerdo leer un estudio que el 40% del costo de un vehículo es toda la tecnología que tiene hoy. Y está pensada en el consumidor, en la seguridad. ¿Qué proporción está enfocada en seguridad? Entonces, bueno, yo creo que como un 30%. 30% de tecnología de seguridad. O sea, hoy ya los carros te avisan cuando tienes que frenar. Incluso pueden frenar por ti si estabas distraído. ¿Tu carro frena por ti? Mi carro frena por mí, sí señor. Entonces, tienes tecnología de seguridad que, la verdad, tiene un costo. Tiene un costo y lo que está enfocado es en garantizar el bienestar del consumidor y el confort del consumidor. La tecnología, tener todos esos gadgets que le gustan a los clientes, pues eso tiene un costo de desarrollo, tiene un costo. Y por eso, hoy los vehículos que hoy comparamos con un vehículo 2018, con un vehículo 2022, pues la diferencia a nivel de equipamiento y de tecnología es bastante importante. Un mensaje importante ese para ese oyente que está tomando su decisión de compra, que no sabe qué comprar, que está un poquito abrumado por los costos, que entienda que al final del día estamos, sí, estamos pagando un costo más elevado, pero estamos pagando por más tecnología y sobre todo, y muy importante, más seguridad. Que de eso también, en esta plataforma, vamos a hablar de seguridad. Y disculpa, Paola, que te interrumpa, pero más seguridad no solo en la seguridad física y el bienestar de la persona que conduce, es seguridad de tu inversión. O sea, tú estás pagando un vehículo que tiene garantía, que viene de casa, que a la hora de que tenga un fallo, pues hay alguien atrás que te está respaldando. Todo eso tiene un valor importante, ¿no?, a la hora de decidir comprar un vehículo. Sumamente valioso eso que comentas, y eso me atrevo a invitarlos a que le den play al episodio que tuvimos de invitado a Hugo Veras. Hablamos a profundidad de esos temas, de cuáles son los beneficios de uno, como decimos aquí en Dominicana, de quitarle los plásticos al carro. El tema de la garantía, acceso a las campañas de Ricol, y una serie de beneficios que uno debería tener muy presente a la hora de uno tomar esa decisión de por qué producto decidirse. No, no solo eso, tú estás cuidando tu inversión. La compra de un vehículo es la segunda compra más importante de una familia. Decía Hugo que la primera, porque él decía, y cito, y el capítulo está ahí para que lo escuchen, el vehículo te lleva a la casa. Es verdad. Antes de tú tener posibilidades de comprarte tu propia casa, tú tienes tu propio vehículo que te funciona para ir al trabajo o para tu negocio, si tu negocio depende de la movilidad. No dejen de darle a play. Sí, y es así, y tienes que cuidar esa inversión, porque es una inversión importante. Y un poco me hablabas de que te dijera qué consejo le dábamos al cliente que hoy, si compra hoy, si compra mañana. Bueno, esa es una decisión de la circunstancia de la persona, pero lo que sí yo le puedo decir, y es solo una sugerencia con toda la humildad, es que esa es una inversión importante y que tienes que tratar de hacerla lo más inteligente que pueda. No es solo el carro que estás comprando, es la seguridad del carro que estás comprando, la seguridad del origen del carro que estás comprando, la seguridad de la persona que está detrás de ti apoyándote en esos años en los que tú vas a usar ese carro, con garantía, con recall, con piezas, con un taller, con técnicos formados, con la tecnología disponible para reparar tu vehículo, la tecnología que el fabricante diseñó para reparar tu vehículo. Esas son cosas que tienen que entrar dentro de la ecuación para decidir comprar un carro. Interesantísimo ese tema, Mariel. ¿Y algo más que quisieras agregar ya antes de cerrar este episodio? No, la verdad, muy contenta con este proyecto y decirle a quien nos escucha que ahora es que no veo una solución en el corto plazo para el tema del abastecimiento, pero creo que estamos haciendo los mejores esfuerzos para poder brindarle a nuestros clientes lo que necesitan en tiempo y forma. Buenísimo agradecerte a ti el tiempo de estar acá con nosotros compartiendo un poco de lo mucho que has acumulado de experiencia en estos más de 15 años en el sector. Señores, muchas gracias por escuchar este episodio. Si llegaron hasta aquí, no se olviden de suscribirse desde la plataforma que nos escuchan. Esto es La Camioneta Roja, un podcast que hemos creado para llevar a ustedes contenido de valor y aprender un poquito del mercado automotriz dominicano y sobre todo apoyarles para que tomen una mejor decisión de compra. Mi nombre es Paola Soto y ha sido un placer acompañarles.